Bueno, y hay funcionarios de gobierno que en los últimos meses han gastado grandes cantidades de dinero en boletos aéreos, telefonía celular y combustible. Hoy le presentamos los nombres de esos ministros que han erogado más de un millón y medio de quetzales, ¿saben cuánto? En diez meses. En el mundo hay diferentes listados que sirven como parámetro para saber la aceptación que tienen las personas sobre determinados temas. Nuestro país no es ajeno a esta realidad y por ello se elaboró una tabla que midió los gastos de los ministros de gobierno de enero a octubre del presente año. El primer lugar del ranking lo ocupa el titular de la cartera de trabajo, Carlos Contreras, quien ha gastado trescientos setenta y ocho mil quinientos ochenta y un quetzales en concepto de boletos aéreos, viáticos y combustibles. Pero además es el más viajero, ya que solo en ese rubro ha erogado ciento dos mil cuatrocientos diez quetzales con treinta y tres centavos. Le sigue con un gasto de trescientos setenta y siete mil trescientos cincuenta y un quetzales el ministro de Economía, Sergio de la Torre, quien al parecer gusta mucho de hablar por teléfono celular, ya que reporta un gasto por setenta y cuatro mil quinientos un quetzales. La tercera posición es para el ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzin, con doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veinticuatro quetzales. El cuarto puesto es para el titular de la defensa, Ulises Anzueto, con un gasto de ciento sesenta y siete mil trescientos cincuenta y cuatro quetzales punto treinta y siete centavos, de los cuales ciento cincuenta mil seiscientos quince corresponden solamente a compra de combustible. El quinto puesto es para el ministro de Salud, Jorge Villavicencio, con un gasto total de ciento cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y tres quetzales con setenta y dos centavos. Es un alto porcentaje, están por arriba incluso de sus salarios, los gastos que ellos están teniendo son mayores, si los desgozamos mensualmente es mayor los gastos que el propio salario que tienen. Pese a que hoy se conocen estos datos, algunos funcionarios no enviaron la información requerida, señala el jefe de la bancada de esa agrupación política. Los que sí sacan nota roja son los tres ministros, el de gobernación, Mauricio López, la ministra Luz Lanfiesta de Desarrollo, y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Caballeros, quienes no han presentado su informe de gastos. No tienen por qué no dejar de presentar, es un tema público, es un dinero público. Al sumar los gastos de once de catorce ministros que enviaron la información en concepto de boletos aéreos, viáticos, combustibles, alimentos y telefonía celular, da un total de un millón setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos veinticinco quetzales. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.